Este gran juego es la versión renovada de Book of Ra, parte de la familia de Novomatic y estoy segura que ya es uno de tus favoritos. Hoy quisiera mostrarte qué es lo que lo hace tan especial. ¡Vamos a verlo! Como puedes ver, vamos a explorar pirámides mientras haces combinaciones en las 10 líneas de pago que se encuentran en este juego de 5x3 rodillos. En Book of Ra puedes recoger Scatters para recibir giros gratis, dándote ganancias adicionales. Además, después de ganar, todavía tendrás la oportunidad de duplicar tu dinero en giros de bonificación. El símbolo Book of Ra juega su primer papel como comodín para sustituir cualquier otro que le ayude a completar una combinación ganadora, pero además también juega como Scatter. Al encontrar 3, 4 o 5 símbolos de Book of Ra, no solo obtendrás una victoria, sino que también activarás la ronda de giros gratis. Esto comienza cuando el libro pasa a las páginas para seleccionar un símbolo especial al azar. Te esperamos donde siempre, en Caliente Casino, para que puedas probar y dejarnos tus comentarios en este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar todas las campanitas y seguirnos en nuestras redes sociales para que seas la primera persona en ver todo el contenido que tenemos para ti. Nos vemos hasta la próxima.